No sé Me doy cuenta todo el daño que te he hecho Me doy cuenta y no siento que en mi pecho Y ahora sé que te perdí Y ya todo lo perdí No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr cambiar tu decisión No sé cómo enfrentarme a esto Hace estado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer y ya lo he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo pedir que intentes Recordar que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer O juro que me iré No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr cambiar tu decisión No sé cómo enfrentarme a esto Hace estado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer y ya lo he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo pedir que intentes Recordar que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer O juro que me iré No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hago Dime qué tengo que hacer Dime qué hago Me iré No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hago Sé que todo fue hasta hoy Estaba convencida Y así murió mi corazón Por una bala perdida No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hago Y cómo hacerte cambiar Esa manera de actuar No te quiero presionar Pero ya no puedo más Hey, mi hijo, tierras Así que no te precipites Ni te desesperes ¡No! No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr cambiar tu decisión No sé cómo enfrentarme a esto Has dejado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer si ya lo he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo pedir que intentes recordar Que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer Juro que me iré No sé qué uncontrollable ¿Quéørnone teunderió o qué RIVE? ¡MASTE Weil tú simplementeren sin Corinper ¡MASTE! 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 MESTE! Esperándote dich meaningful ¡RED捍它!